¡Hola chicos! Somos en... Volver al juguete con Chiari Flash. Y con mi papá Emi. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están viajeros del tiempo? Acá estamos presentando a los colosos Power Cube. Tenemos al principal y al villano. Al héroe y al villano. Vamos a hablar Chiari de lo que es el blister, el cartón y la burbuja. Que es lo primero que podemos ver. Primero, vemos que dice Industria Argentina. Y es de la marca RRM. Después, el personaje principal se llama Laser. Ya el nombre nos habla de algo. Nos habla de la ley. Y ser es como que tiene... ¿Qué termina con ser? Láser. El arma láser. Y viene con un arma láser justamente. Y Zen Héctor... Es el malvado susto del caos. ¿Y a qué te hace acordar el nombre Zen Héctor? A Skeletor. A Skeletor. Tiene ahí mucho de las letras y la composición del nombre de Skeletor. Después, algo... Vamos a hablar del cartón, que es lo primero que veo. El cartón está muy, muy, pero muy lindo. Lo que es toda la gráfica. Me encanta. Hay dimensiones que tiene. Llama la atención. Tiene unos colores ahí morados, violetas. Está bueno. No me gusta mucho la calidad del cartón. Sinceramente, podría ser un poco más grueso. Es más, esta a mí se me dobló enseguida. Y ahí quedó ya arrugado. Podría ser un poquito más grueso el cartón. La burbuja está bien. Está muy buena. Lo único, un poquito, tal vez, podría estar un poquito más prolija, pegada. Pero está bien. Está bien. Está buena. Lo que no me gusta, que me parece una limitación, sinceramente, es que diga Adult Collector. Voy a dar las razones. Estos son juguetes en sí, ¿no? Y podrían venderse tranquilamente en una juguetería, en un supermercado, sin ningún problema. Y Adult Collector es como que lo limita. Está limitando ya de alguna forma a las figuras. Sí podemos poner Adult Collector en lo que eran las antiguas figuras Motu, que les va bien porque ya son personajes antiguos, podríamos decir. Retro, vintage, como les gusta decirles. Y hay muchos coleccionistas. Pero esto es algo nuevo. Obviamente, a los coleccionistas lo queremos. Está buenísimo. Pero los chicos también lo pueden querer y puede estar bueno. Vamos a hacer esto, pa. Ahí, lo tapamos. Ojalá que para las próximas figuras no diga más Adult Collector. Me parece que estaría bueno que esto llegue a la juguetería, llegue a los chicos. Vamos a la parte de atrás del blister. Vamos a ver el cartón. Podemos ver que dice, un gran cometa contiene en su interior el poder universal. La colisión es inminente. Sé, Néctor, irá tras ese poder infinito, pero la fuerza de laser y los colosos evitarán el caos en el universo. Ahí ya nos habla de un enfrentamiento entre el bien y el mal. Y acá hay una ilustración muy buena, muy épica. Buenísima, sí. La verdad que está excelente. Ahí podemos ver a los Scootobots, que son los malos. Y, bueno, están ahí combatiendo laser, los ninja. Vamos a ver, justamente vamos a entrar en los otros personajes que nosotros no tenemos, pero sí los vimos en la presentación y los conocemos bastante bien. Bueno, laser y Zen, Néstor. Tenemos a número 27. ¿Qué pasó con número 27? Es un Scootobot que se arrepintió y era de las fuerzas de Zenéctor, se arrepintió y pasó. Y al final quiso ser del equipo de laser. Exactamente. Y después tenemos a uno de los tantos Scootobots, Scootobots, que son muchos, ¿no? Que son aliados de Zenéctor, que es el dorado. El plateado sería el bueno. Y las fuerzas malécticas. Las más malécticas de Zenéctor. Y ahí tenemos un apartado con los tres ninja, que vamos a ver cómo se incorporan en la historia, ¿no? Estos tres ninja. ¿Tenemos a quién, Kiari? A Gema Mortal, que me encanta el nombre. Guerrero de la luz y la justicia. Después tenemos a Levia Tan Camuflado, experto en destrezas de marina y terrestre. Y a Demonio Negro, asesino sigiloso e impecable. Estas figuras, les digo, los robots están buenísimos. A mí me gustan mucho. Muchos ya la cabeza, que lo han visto, lo han apodado como cabeza de tostadora. Que siempre se ponen apodos a ciertas figuras. Está bueno, está bueno que le pongan ciertos apodos. Pero son muy lindos. Los robots me encantan. Los ninja, por ahí a mi gusto, me gustó mucho lo que es el elástico. Está muy bueno, que ahí lo digo en el video anterior. A mí me gustan mucho Kema Mortal, el nombre. Sí, no me gustan mucho, sinceramente, las cabezas. Podrían haber estado un poquito mejor. Pero son detalles, ¿no? Lo bueno es que se lanzaron siete figuras y eso está muy bien. ¿Qué podemos ver también en el cartón, la parte trasera? Que los podés seguir por Facebook, por Instagram y por YouTube. Por ejemplo, en ese video de YouTube. No solo seguirlos, sino que los podés pedir para poder comprarlos, ¿no? Eso está bueno. Después podemos ver que son creados por Rafael Rearte. Historia y personajes creados por Lolepunks. Y las ilustraciones de este cartón son diseñadas por Gabriel Gómez Aviaga. Que los podés seguir por Facebook. Ahí está. Después están firmados estos, bueno, tenemos dedicatorias. Rafael me lo regaló para mí, así que es mío. Sé, Héctor, es verdad. Rafael se lo regaló a Kiari Flash. Y este lo compramos a Laser. Fue compra nuestra y nos vino con cinco conectores que tenemos acá. Que eso está buenísimo. Por ser la presentación, ¿no? Así que está muy bueno. Bueno, Kiari, ya hablamos todo lo que es el blister. La burbuja, el cartón, todo lo que viene. ¿Vamos a abrirlos? Dale. Buenísimo. Vamos a abrir esto. Ahora volvemos, viajeros del tiempo. Arranquemos con el unboxing de Los Colosos PowerCube. Acá tenemos al personaje principal, a Laser, que está buenísimo. Me encanta la calidad del plástico. Fíjense cómo gira el brazo ahí en 360 grados. El plástico, me animo a decirles que es hasta mejor que los mismísimos Motu Vintage. Después, la calidad del conector de las piernas es buenísimo. Pero buenísimo, en serio. Muy copado. Hablando de los conectores, el conector de las piernas parece para hacer pesas. Una pesa. Vamos a hacer pesas con Laser. Uno, dos, tres. Ahí le queda, le queda, le queda la pesa. Muy bueno, mirá. Ahí tiene la pesita, Laser. Excelente. Los conectores de Rafael son muy, pero muy buenos. Han mejorado muchísimo la calidad. Él mismo me dijo que son hasta mejores que los que usaban en Top Toys. Son muy, pero muy buenos. Se ha mejorado muchísimo el plástico. Y se nota, se nota absolutamente. Podemos ver también estas figuras, a diferencia de los Motu Vintage, no tienen el golpe de cintura ni el movimiento de cintura. No se les mueve. Es rígida, claro. No tiene esa articulación para nada. Porque obviamente es muy complicado hacerle eso. Y llevaría muchísimo trabajo y se encarecería también muchísimo la figura. Después, lo que quiero mostrarles es la calidad de la pechera. Pasemos a la pechera. La pechera tiene la L de Laser y también podría ser la L de Lole Pong. Claro, el creador del personaje. Muy bien, exactamente. También ahí Lole metió su, digamos, parte de él, ¿no? Bueno, miremos que la pechera, qué bien que se sale. Tiene ahí como un pinche, podríamos decir, de plástico. Y se sale a la perfección. Vamos a sacársela, vamos a sacársela. Vamos a dejarlo sin pechera. Fíjense lo rápido que se sale. Una, es un espectáculo. Y la pechera, una calidad del plástico, una goma. Muy buena. Muy buena, muy buena calidad. Vamos a ponerlo así a laser, vamos a darle un poquito de foco. Y vamos a traerlo y a empezar a compararlo con el Motu, con He-Man de Top Toys. Ahí lo tenemos a He-Man y tenemos a Laser. Dos héroes. Acá tenemos a los dos héroes, el héroe de Eternia y el héroe de, no sé cómo se llamará por ahora, el planeta donde están los colosos. Vamos a sacarle la espada del poder a He-Man. Y quisiera mostrarles un poco, acá viene el hacha también enganchada, cómo son los brazos, a comparación, vamos a compararlos un poquito. Ahí lo tienen. Está como un poco más marcado el brazo de Laser. Tiene algunas pequeñas diferencias. La muñequera también es distinta, es lisa. Este tiene los puntos esos. Ahí vamos a sacarle ahora, vamos a sacarle la pechera a He-Man. Ahí nomás, sin sacársela completa. Vamos a ver los pectorales. También tienen ciertas diferencias. Fíjense que ahí los puntos, las rayas, perdón, estas, están marcadas distintas. Hay diferencias. El cuello también es distinto. Está como más marcado. Todo lo que vean está mejor definido. Yo lo veo mucho mejor definido. La espalda, ahí la tenemos. Ahí tenemos la espalda. Miren qué bien. Muy bueno. Después vemos que los calzones son distintos. Estos calzones son como más modernos, podríamos decir, los de Laser. Y los de He-Man como un estilo más medieval. Digamos, son como de piel de oso. Al igual que las botas. Esas son algunas diferencias entre estos dos personajes. Vamos a ver también ahí en las imágenes qué bien que quedan juntos ahí con los dos bien con sus pecheras. Lo copado que quedan estas dos líneas es fabuloso. Muy, pero muy bueno. Otra cosa, miren qué, les quiero mostrar mientras yo le pongo ahí la pechera a Laser de nuevo. Fíjense lo rápido que se pone la pechera. Muy bien se pone. Se pone de nuevo muy bien porque tiene una muy buena conexión. La verdad, tengo que felicitar acá a Rafael un fenómeno realmente con su matricería. Cómo fue haciendo las pecheras y los cuerpos estos están impecables. Vamos a compararlo con Mekanek. ¿Por qué con Mekanek? Porque obviamente la cara de Laser está sacada de la cabeza de Mekanek. Pero tiene muchas diferencias. Sí, por ejemplo una de ellas es la boca, que Laser la tiene abierta la boca y Mekanek la tiene cerrada. Y está como más serio, ¿no? Más serio. Laser está como más sonriente. Después podemos ver que la nariz de Mekanek se sobresale un poco de lo que es los anteojos, no así la nariz de Mekanek que está como más metida para adentro. Los anteojos, los anteojos de Mekanek acá tienen un corte, esta bajadita no la tiene. Y acá también le cortaron esta parte de atrás y fue como parte del pelo. Y se aprovechó muy bien porque realmente se cambió muy pero muy, yo creo que de manera se aprovechó muy bien la cabeza de Mekanek. Realmente es un gran trabajo de matricería lo que se hizo acá. Por ejemplo, una de las cosas muy copadas, vamos a sacarlo ya Mekanek de acá. Una de las cosas muy graciosas de Laser es que si ustedes prestan atención parecerían las papas fritas de McDonald's con la cajita, ¿no? Eso es algo muy gracioso, muy lindo, un poquito como para ponerle un poco de humor acá al unboxing, ¿no? Es muy, muy similar realmente, si uno lo ve es muy similar. Bueno, vamos a dejar a nuestro amigo Laser acá, lo dejamos y agarramos... A Zé Néctor. Zé Néctor, uno de tus personajes favoritos, ¿no? ¿Qué hora y ya? Sí, me encanta. Te encantó, te gustó, creo que a muchos. Me gusta la combinación de colores, después tiene colores flúor, es muy punk. La cresta de punk está buenísimo, está buenísimo, miren lo que es. Una belleza realmente. El negro, los colores combinan muy bien, por ejemplo el negro con el verde combina súper bien. El calzón verde flúor, impresionante, está buenísimo. En cambio la pintura es muy buena. Ahí podemos ver el logo también, está genial. Y tiene los guantes color violeta, que yo creo que es ese morado que es igual al de Skeletor. Traerle un poquito acá Skeletor, que lo tenemos también para comparar. Fíjense qué parecido el color. Es también como uno en honor o en homenaje, mejor dicho, a los Motu. Vamos, acá tenemos a estos dos villanos, los tenemos juntitos ahí. Qué bien que se ven juntos. Podríamos decir que tanto Skeletor como Senektor podrían ser hermanos o tal vez el mismo Skeletor más en un mundo paralelo. O Skeletor en el futuro, al igual que el Elzer, ¿no? Ahí los podemos ver juntos a los personajes, en las imágenes, quedan muy muy bien, realmente muy copado. Vamos a la parte que Ari te parece de los armamentos. Después la cara de Selektor es muy maligna. Muy maligna. Y me hace acordar mucho a la de Ghost Rider, del personaje de Marvel. Vamos a entrar en la parte de armamento. Vamos a ponerle el escudo a Laser, que trae un escudo. Está muy bien hecho. Excelente. El material también es bastante blando, muy bueno. Me gusta la calidad. Ahí se lo pusimos. Muy fácil de poner. Después trae un hacha, que está también muy, pero muy bien hecha, muy bien definida. Tal vez un poquito de plástico, un poco blando, pero está bueno. Fíjense que bien que la agarra, no tiene ningún problema. Es más, hay algo que está bueno, que yo probé, que el hacha, por si vos le querés poner el arma en la mano y el hacha atrás, se puede colocar tranquilamente. Agarrás así el hachita. Y la pones ahí atrás y queda buenísimo el personaje ahí con el hacha atrás. Así tiene todo el armamento junto. Le ponemos de vuelta ahí el escudo. Y tiene láser. Ahí está, su arma láser. Ahí está. Por eso es laser, ¿no? Porque tiene ahí el arma láser. Realmente acá hay como una... no llega a agarrar bien el arma, sinceramente. Pasa con algunas figuras. Motu también esto. ¿Qué le cuesta? Le cuesta agarrar el arma. A ver, vamos a probársela en He-Man. A ver cómo queda el arma. Ahí, mira, He-Man la agarró bien, ¿eh? He-Man la agarró bien el arma. Lo que pasa es que tienen, al ser nuevas también, esta figura láser. Tiene como una especie de rebarba. Si ustedes ven en la mano, por ahí ahí no sé si se llega a notar, a ver en la cámara. Ahí ven que tiene una pequeña rebarba. Sacándole esa rebarbita, por ahí la agarra mejor el arma. Y el arma misma también tiene una pequeña rebarba. Pero bueno, eso se puede corregir, no hay problema. La verdad que no habría problema. No la llega a agarrar del todo, del todo bien. Vamos a pasar ahora al armamento de Senector. Esqueletor. Tiene también como laser, tiene un escudo. Vamos a colocarlo. Es completamente igual, pero solamente en negro. Exacto. El hacha también es completamente igual, pero en negro. La agarra también muy bien el hacha. Y tiene su báculo. El báculo, al igual que Esqueletor, que también tenía su báculo con la cabra. Lo único es un poco endeble y se dobla un poquito. Pero bueno, no pasa nada. O sea, eso se endereza también. Pero estaría bueno que el báculo sea un plástico un poco más rígido. Vamos ahora a poner el báculo acá para que vean qué bien que lo agarra. Eso está bueno porque realmente lo agarra muy bien. No se cae para nada, no hay ningún problema con eso. Y también lo bueno es que se puede poner todo el armamento para vos ponerlo tranquilo ahí. En exposición. En tu vitrina. En la vitrina, claro. Vamos a ponerle bien ahí el hacha. A ver si se la puedo... Ahí está. Le ponemos el hacha y le ponemos el escudo. ¿Ven? Y ahí tiene todo. Tiene todo el armamento puesto. También buenísimo. O también se le puede poner el hacha ahí atrás como a laser. No habría problema. Bueno, dejamos acá las figuras. Y Ari, ¿te imaginas ahí, como vemos en las imágenes, a todo, a gran parte del equipo de Eternia, ahí del grupo de Eternia con He-Man a la cabeza recibiendo a Laser. ¡Qué bueno eso! ¡Qué bien que se ve! Impresionante. Entrando en Eternia, Laser. Y es una película. Una película, ¿no? Qué lindo mezclar los personajes, jugar un poco con eso. Con la imaginación. Está buenísimo. O a Sene... Sí, Senector. Siendo recibido por Skeletor, por Ordax, por ahí en la montaña serpiente. Por todos los malos. Qué bueno cómo se pueden mezclar estas colecciones para jugar. Es muy divertido. Y acá tenemos a Battle Cat. Y hoy me estaba imaginando, pensaba, ¿cómo se habrá imaginado Lole, no? Acá a su personaje. Vamos a alejarlo ahí un poquitito. Ahí, ¿cómo se lo habrá imaginado ahí arriba también de Battle Cat? Miren qué bueno que queda. Lo habrá pensado, ¿no? Qué bueno Lole, que es tan fanático de los Motu, al igual que yo y de tantos. Ver a otros personajes sentados ahí en Battle Cat. Está bueno, me gusta, me gusta. Queda bueno. Queda muy bueno. O ahí con He-Man, como habíamos dicho. Con Tenector arriba de Pantor. Claro, también. Que quedaría muy bueno, realmente muy copado. Quedan muy lindos en la colección. Realmente para mezclarlas con las colecciones Motu quedan muy copados. Bueno, ya creo que hemos hablado sobre todo. Creo que no nos olvidamos de nada. El precio es de 900 pesos. Así que ahí tienen más o menos el precio que nos salió. Por lo menos en lo que fue la presentación. No sé si después aumentarán. Me parece que es un precio correcto. Está bien como para arrancar con este precio. Papá, está bueno hacer esta pregunta y que la contesten en los comentarios. ¿Cuál le gustó más de los dos personajes? ¿Zenector o Leiser? Muy buena, muy buena pregunta. Ahí está. Pueden contestarlo a ver cuál de estos personajes les gusta más. O si quieren agregar alguno otro más de esta colección. Ya que son siete, lo colocan ahí en la caja de comentarios. Muy bueno, Kiari. Bueno, no olviden darle like al video y de suscribirse. Vamos que estamos por llegar a... Los 5.000. Vamos, estamos por llegar a los 5.000 suscriptores y necesitamos realmente... Su apoyo. Su apoyo. Muy bien. Bueno, amigos. Quiero directamente agradecer a Rafael Rearte por traernos nuevamente la industria argentina. Con los juguetes, con las figuras. Estoy muy feliz. Así que nos despedimos con eso. Diciéndoles con Kiari que nos vemos en el futuro. ¡Suscríbete al canal!